Una mala noticia para los amantes del chocolate. Los científicos predicen que el cambio climático llevará a extinción a las plantas que producen chocolate para el 2050. Según un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, las cambiantes temperaturas en todo el mundo harán el crecimiento de las plantas de cacao casi imposible en 30 años. Más del 90% de la cosecha mundial de cacao es producida por pequeños agricultores en granjas de subsistencia con material de siembra no mejorado. Estas plantas productoras de chocolate solo crecen en lugares específicos que se encuentran a 20 grados al norte o al sur del Ecuador. Las plantas prosperan en la selva debido a sus temperaturas estables con alta humedad, fuertes lluvias, tierra rica y protección contra el viento. Investigadores afirman que los efectos del cambio climático impulsarán gradualmente el clima perfecto para cultivar el cacao. Más del 89% de las áreas de cultivo actuales para el chocolate no serán adecuadas para los cultivos en el año 2050 debido a la disminución de la humedad alrededor del Ecuador. En un intento por salvar el chocolate, los científicos de la Universidad de California se están uniendo a los gigantes de la industria de los dulces para cambiar los genes de la planta. Utilizando una máquina de edición genética, el equipo espera hacer que las plantas de cacao sean más resistentes a las cambiantes condiciones climáticas en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!